Ahora nos acompaña en el estudio la líder campesina Francisca Ramírez para conversar sobre el paro ciudadano convocado por organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias doña Francisca por estar con nosotros. Gracias por darnos este paso. Comencemos hablando, doña Francisca, del tema del bloqueo de carreteras o los tranques que se han organizado en todo el territorio nacional. Estos tranques se mantienen, se han agudizado, se agudizaron de hecho desde el momento en que el gobierno del presidente Daniel Ortega mantuvo su intransigencia de discutir reformas profundas para garantizar la democratización del país. Después de tantas semanas en este paro, en estos tranques, ¿cuál es la posición de la gente, el sentimiento de la gente? ¿Están dispuestos a mantenerse? Cada día uno ve más fuerza, ¿verdad? Es exitoso el pueblo de Nicaragua que ha decidido entrincherarse, ¿verdad? Buscando esto por la mejor vía pacífica y cívica, la gente ha decidido hacer tranques porque en este año, ¿verdad? Que estamos en el 2018, la gente ha avanzado, fuertemente la gente no quiere una guerra, la gente quiere que esto sea de la mejor manera y por eso ha decidido entrincherarse. En trincheras es pacífica y cívica, ¿verdad? Es que vemos los recintos de los chavalos también luchando por su libertad, por ser actónomos también, los universitarios, a pesar que han muerto muchos, pero ahí está la resistencia, la resistencia del pueblo se mantiene y sigue firme porque una verdad a Daniel Ortega, hoy con su compañera Rosario y a todo mundo la conoce en Nicaragua, conocemos las artimañas que tienen ellos para mentirle al pueblo, para utilizar el pueblo, para utilizar sus mentiras que el pueblo le crea y en este caso, pues la gente desde que comenzó el diálogo que supuestamente era para parar la matanza que tenía, la gente vio claro que eso no se iba a dar y hoy pues estamos más de 130 muertos y él sigue reprimiendo al pueblo, sigue asesinando al pueblo, entonces entre más sigue reprimiendo al pueblo las calles se van a seguir llenando, como hoy ya en Managua, pues como decía usted mismo, está cerrado, totalmente está cerrado porque la gente está diciendo, si hoy llamó a la conferencia episcopal para un encerrón a hablar, entonces también el pueblo va a cerrar totalmente por un término, ¿verdad? para mandarle un mensaje que ya el pueblo de Nicaragua, los ciudadanos nicaragüenses estamos cansados de encerronas porque somos el pueblo que debemos de estar escuchando todo, ¿verdad? y que es con el pueblo que tiene que conversar, no con una parte de una ciudad. Ahora supongamos un escenario en el que la instalación del diálogo nacional en el que se pretende encontrar una crisis, una solución a esta crisis, perdón, se plantea la posibilidad de un calendario más o menos como el que ha hablado la OEA, es decir, a partir de 2019 se hablan de reformas electorales y luego se convocan elecciones, ¿cree que la gente estaría dispuesta a darle ese oxígeno al presidente Ortega? En un momento sí, Carlos, cuando comenzó la primera conversación del diálogo, creo que la gente hubiera aceptado porque con esa esperanza la gente esperó, con mucha ansia de que eso se diera, pues, que ya Daniel Ortega era incapaz de gobernar porque ya ha venido haciendo muchas injusticias, ¿verdad? Inclusive violando a la misma constitución de Nicaragua hace muchos años y en el principio tal vez sí la gente hubiera aceptado, pero en estos momentos que ya van más de 130 muertos, ver de la manera que está reprimiendo al pueblo, de la manera que está criminalizando a muchos ciudadanos, diciendo que son gente que está metida en otras situaciones cuando la gente lo que ha hecho nada más es manifestarse, entonces eso no se lo va a aceptar el pueblo. Yo creo que el pueblo lo que está diciendo en las calles es que ya hay un poder ciudadano y el poder ciudadano es que esté en las calles y que la gente quiere que se vaya y que sea de la mejor manera, pues que lo mejor que él puede hacer es hacer una transición de gobierno hacia el pueblo, o sea, que sea el pueblo porque sí, no podemos aceptar que Daniel Ortega se siga quedando un año más cuando todo lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo contra del pueblo. Pero estaría usted que está visitando los tranques, estos bloqueos de carreteras, que habla con la gente, ¿cree que la gente estaría dispuesta a aguantar más tiempo? Es decir, ¿hasta dónde podría el pueblo, como lo llama usted, soportar esta situación? Un país que está prácticamente paralizado. El dolor que el pueblo siente hoy es tan grande, Carlos, que la gente va a decidir, si supieras cómo están los territorios, las lluvias, y vos vas a ver campesinos remojados, gente ciudadana remojada bajo la lluvia y ahí están resistiendo, porque la gente hoy sí siente mucho dolor y sabe que Daniel Ortega no va a cambiar, que Daniel Ortega va, lo que quiere es una tregua para seguirse preparando y va a seguir encima del pueblo porque uno ve que él no ha puesto nada de su parte. Mandar francos tiradores, hacer lo que ha hecho con Masai, hacer lo que ha hecho con Chinandega, armar a toda su gente funcionaria para ir a reprimir al pueblo, creo que eso nadie se lo va a perdonar ya y creo que es difícil que el pueblo se regrese, el pueblo ya está en una posición y mucha gente, yo he platicado en algunos tranques y les pregunto, ¿qué va a pasar cuando esto, pues no? De todas maneras vamos a morir y si aquí vamos a morir de sed, de hambre, de sufrimiento, de frío, de enfermedad, lo vamos a hacer porque de todas maneras vamos a ser perseguidos, vamos a ser asesinados por el gobierno. Ahora, el gobierno critica los tranques porque dice que está desestabilizando la economía, está causando escasez en las ciudades. ¿Cómo están manejando ustedes el tema del abastecimiento? ¿Cómo mantener la protesta cívica garantizada como un derecho en la Constitución y al mismo tiempo no afectar el abastecimiento principalmente de alimentos en las ciudades? Ha dicho muchas cosas falsas porque uno se va a los mercados y encontrarás todo, Carlos, es falso. En este país lo que no hemos tenido los nicaragüenses por mucho tiempo es dinero, porque no hay trabajo. Pero es falso, no se sufre. La gente, donde vaya cualquier mercado, hay, hay, porque la gente ha estado pasando producción, la gente hay en los mercados, lo que no hay es libertad, lo que no hay es paz, lo que tenemos es una persecución. Yo creo que también aquí en Nicaragua se ha apostado por mucho tiempo de la historia que son poderes los que manejan, y eso es lo que se equivocó Daniel Hoy, que él creyó en estos momentos que él tenía el poder, el poder de todos los poderes del Estado y todo el poder hasta armado, ¿verdad? Como es la policía y el ejército. El gran capital sí creyó que tenía el poder económico, que el pueblo éramos los menos que podíamos hacer algo. Y hoy ya hay tres poderes, y esos tres poderes ya los tiene que ver en cuenta, el gran capital y el gobierno, que es el poder del pueblo, el poder de los ciudadanos. Hoy sí hay un poder ciudadano que yo creo que ellos no hubieran pensado que la gente iba a reaccionar y que la gente hoy sí iba a parar para exigir justicia, porque queremos paz, porque queremos un cambio, y porque ya no queremos a Daniel ni a la Rosario en el poder, ¿verdad? Uno se queda y se siente motivado cuando salen mujeres como la Irlanda del Oriental, con qué voz salió ella respondiendo por su gente, por el mercado, y se ha estado uniéndose a la fuerza, y uno cada día ve que hay capacidad en Nicaragua. Los nicaragüenses somos capaces de cambiar este país. Lo que ha pasado es que nos han sometido a poderes económicos y poderes de poder. Yo creo que el pueblo ya no queremos más eso, y por eso hoy sentimos inconformidad realmente. Tenemos un voto de confianza con algunos de la conferencia episcopal, pero ellos deben de actuar con mucha sabiduría, porque el pueblo no va a aceptar nada que no sea beneficioso para el pueblo. Ellos nunca van a aceptar que hay un arreglo, y que se sigan dando esos arreglos por debajo de la mesa, porque de eso estamos cansados por historia en el país, que siempre son otros los que negocian como si nosotros no fuéramos seres pensantes y inteligentes. Una serie de organizaciones convocaron hace una semana a un paro ciudadano nacional, además de estos tranques que se han organizado en todo el país. ¿Qué otras acciones se han tomado dentro de esa convocatoria a un paro ciudadano? Bueno, lo lindo es que la gente, el mismo pueblo está pidiendo un paro ciudadano, la misma gente que trabajamos las tierras, la misma gente que somos transportistas, la misma gente que venimos a los mercados, está dispuesta a hacer este sacrificio de parar la economía, de que no seguir haciendo dinero, de sufrir un tiempo, pero que ojalá esto sea el cambio del país, y entonces uno ve muchos sectores, aquí todos los sectores ciudadanos, y los sectores que estamos en un peligro, porque hay gente mucha que no tiene peligro, el que puede sacar a sus hijos de Nicaragua, la gente que tiene dinero y puede sacar a su familia, inclusive irse de Nicaragua no tiene problema, pero los nicaragüenses que somos pobres, que somos de la clase media, o los más pobres, aquí tenemos, y por eso es que tenemos que juntarnos, para luchar unos por los otros, porque aquí eso es lo que hemos hecho, protegernos unos a otros y cuidarnos unos a otros, y por eso hemos visto una salida salomónica de ser tranque en los barrios, en los municipios, para poder cuidar nuestra familia, los jóvenes, los niños, porque aquí lo que ha habido es una matanza hacia el pueblo de Nicaragua, sin ver quién es, cómo es, y uno ve que aún la misma gente, a mí me dolía el día que veía el papá del muchachito que era del Poder Judicial, cómo él sentía duro que estaba él en la marcha de Daniel cuando le estaban matando a su hijo, entonces todas esas cosas ya el pueblo va despertando, es lastimoso porque hayan unas cuantas personas que no tengan conciencia y que le vayan a tirar bala a un pueblo desarmado como son la gente que ha estado en los tranques y en los lugares. Ahora, el país está prácticamente paralizado, no solamente por estos tranques, sino por el hecho de que hay un sentimiento de terror, de inestabilidad en las ciudades también, Masaya, Granada, Chinandega, a pesar de que no ha habido una violencia tan fuerte, pero Managua también, ustedes han llamado al capital, al sector privado, a la empresa privada, a los grandes empresarios que se unan o que convoquen a un paro nacional empresarial, ellos todavía no toman una decisión, aunque algunos han dicho que es un tema que lo están tomando en cuenta, ¿creen sin embargo que eso sería eficiente para presionar al gobierno y garantizar una salida del presidente Ortega? Bueno, no hemos tenido mucha esperanza ni expectativa con el Gran Capital, especialmente con el COSEC, lo hemos visto bien desde hace mucho tiempo, porque el movimiento campesino que ha estado en contra de la ley 840 de hace muchos años, nosotros veníamos diciendo que aquí en Nicaragua se violaban los derechos, que aquí en Nicaragua no había respeto, que aquí en Nicaragua no los dejaban protestar libremente, que aquí en Nicaragua no había libertad y presión, y siempre se hicieron oídos sordos, y hoy es lastimoso que ese tipo de gente hasta estos momentos pues estén callados, ¿verdad?, y que no hayan decidido, pero los ciudadanos nicaragüenses hemos pensado que qué podemos hacer si no hacemos un paro ciudadano, que qué podemos hacer si no trancamos para que el mundo entero sepa que aquí estamos protestando porque no queremos que nos sigan matando, no tenemos otra alternativa, los nicaragüenses ya no queremos guerra, porque el país económicamente no tenemos capacidad para hacerlo por años o tomar otras alternativas no tenemos, entonces para podernos manifestar que el mundo entero sepa y que la gente se dé cuenta de los asesinatos, de los masacres, de la persecución que está haciendo el gobierno, es la única salida que hemos visto de hacer tranques y que ahí pues podamos los medios, pocos medios, ¿verdad?, que han estado al lado de la justicia, puedan denunciar que cómo vienen asesinando a la gente, como hemos venido viendo en Masái, en Chinandega, en estos últimos días, y León, ¿verdad?, que ha sido otro lugar que ha sido terrible. La academia convocó igual hace una semana a una desobediencia civil, es decir, llamó a los ciudadanos a no pagar impuestos, a no pagar, por ejemplo, también el recibo de energía, ustedes se suman a ese llamado de la academia, a esa desobediencia civil. Así es, y también nos sentimos muy agradecidos con esa academia, ¿verdad?, que ha estado al lado de la justicia. Nosotros en estos momentos, como nicaragüenses, como ciudadanos, como campesinos, cualquier persona que convoque a cualquier desobediencia y que esté pronunciándose al lado del pueblo, nosotros nos sentimos muy agradecidos, porque estamos viendo que esa gente quiere el cambio y realmente quiere injusticia, porque en este país, así en más de 130 muertos, que no haya ni una persona aquí culpada y que esté ya en una cárcel o que ya sea juzgada, y más bien viendo a lo contrario, que están haciendo decir que hay un montón de gente vinculada al crimen organizado, uno ve que este país está patas arriba y que esto es injusto, pues. Entonces, todo eso a nosotros nos hemos sentido muy agradecidos también con los organismos de derechos humanos, que han podido hacer un trabajo difícil en este país tan pobre, pero ellos también han podido pronunciarse. Nos sentimos muy agradecidos también con los medios que han podido hacer las noticias, ¿verdad? Y hoy saber que a los organismos internacionales también, pues, hoy se han venido pronunciando de lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo están organizados? Es decir, ¿hay algún tipo de organización a nivel nacional para mantener o agudizar estos tranques? Porque ustedes, los ciudadanos que están ahí, dicen que son tranques autoconvocados, pero están organizados, se comunican, ¿hay algún tipo de liderazgo para mantener esos tranques? Eso es lo lindo en Nicaragua, que aquí nadie es jefe, nadie coordina, la gente está porque ya está harta de las injusticias, porque quieren justicia, porque quieren paz, porque quieren cambio, pero hay poco a poco, pues, nos hemos venido juntando, coordinando con algunos números de teléfono, no tenemos el 100%, ¿verdad? Porque la gente está saliendo a las calles en su barrio, en su municipio, pero sí, ya tenemos una coordinación tal vez como un 80%, pero la gente se sigue tendiendo en las calles, saliendo a las calles, haciendo sus barricadas en las calles para poder proteger a su propia familia. Eso es lo lindo, que va a ser difícil, pues, que nos puedan echar presos a todos, porque estamos metidos todos, los nicaragüenses son pocas, las familias que están obligadas por alguna razón, pues, que tienen sus deudas con el gobierno, son las que se han organizado para hacer lo que vienen haciendo, ¿verdad?, en contra del pueblo, y como hemos venido viendo, como han venido haciendo los asesinatos, como han venido poniendo paramilitares, felicitamos a muchos policías que se han retirado, que han pedido su bajo, se han ido más bien a huir por no masacrar al pueblo, le estamos pidiendo que la paz la podemos encontrar los mismos nicaragüenses, y que por eso estamos el pueblo, los ciudadanos en las calles, para no volver a entrar en un conflicto de divisiones entre hermanos nicaragüenses. El llamado, entonces, es mantener los tranques y esa protesta cívica. Es la única alternativa que tenemos para podernos salvar y para poder cambiar este país, es la única salida que tenemos, mantenernos, y si ahí nos va a tocar morir por frío, por enfermedad, por hambre, por lo que sea necesario, lo vamos a hacer, porque de todas maneras no vemos otra salida en el país, le hacemos un llamado al gran capital, que ellos han estado encerrados con el gobierno, ellos siguen. Entonces, que a ellos realmente les interesa la economía, entonces yo creo que debieran de luchar por la estabilidad del país, y la estabilidad del país se va a conseguir solo que Daniel se vaya. Creo que ellos tienen el poder para hacerlo, como le digo, aquí hay poderes, el poder económico, el poder que Daniel tenía, y el poder del pueblo que ahora hizo, eso no contaban ellos, pero está el poder en las calles. Muchas gracias, doña Francisca, por estar con nosotros aquí en el programa. ¡Gracias!